El Ayuntamiento de Estepona ha celebrado el Día de la Constitución con un acto institucional en el que la Alcalde ha destacado la importancia de renovar el compromiso con la Constitución y en el que se han nombrado hijos adoptivos de la ciudad a los artistas Miguel Poveda y Juan Magán. Dos grandes personas, dos grandes artistas, dos grandes españoles y dos grandes esteponeros que llevan el nombre de España y de Estepona allá por donde van, por todo el territorio nacional o por los países del mundo entero donde actúan. Dos maravillosas personas que pese a su talla enorme calidad artística se desenvuelven en la vida diaria con sencillez, con humildad, con humanidad, con naturalidad y son unos esteponeros más. Miguel Poveda elegió Estepona como ciudad de residencia hace unos años por calidad de vida y acudió a recibir este reconocimiento encantado. Pero desde el minuto uno se han ido sucediendo las muestras de cariño, de hospitalidad, de hermanamiento y al final pues me he tenido que enamorar de ustedes. Porque realmente no saben ustedes lo que es, bueno, sí lo saben, pero para alguien que viene de fuera el día a día aquí en este municipio no saben lo que significa a estas alturas ya de mi vida, ¿no? Y a punto de cumplir medio siglo, donde uno ya tiene claro lo que quiere, cómo lo quiere, donde quiere vivir, donde quiere que se eduque a su hijo, donde uno quiere, después de tanto viaje, de tanta gente, de tanto hotel distinto, de tantas camas distintas, uno ya sabe dónde quiere que esté la fija, ¿no? Lo mismo ocurrió con Juan Magán, que después de muchos años acudiendo a Estepona de visita, decidió fijar aquí su residencia. Yo cada vez que vengo aquí siento como una luz, una vibra, una energía espectacular que no me deja irme, ¿no? Y cuando me tengo que ir, pues por obligación, por las obligaciones que tiene uno, siento que quiero regresar, ¿no? Agradecerle a mis amigos, Pedro, Miguel y toda la colla, toda la familia de Estepona que tanto me trajeron hasta aquí para al final querer venir yo por mi propia voluntad, porque yo sí que conocía a Estepona de hace muchísimos años, pero ellos me han enseñado como en la vida aquí y la gente aquí, y lo que decía Miguel, ¿no? Pasear y pues obviamente es más o menos parecido en todos lados, la gente te abraza y te saluda y te pide fotos y vídeos y todo eso, pero no sé, siento como que este municipio es una ciudad, pero que alberga todavía cositas de pueblo, ¿no? Como de gente súper agradable y súper humilde y no es una capital de esas en las que casi no nos reconocemos y no nos saludamos. Durante este acto, celebrado en el Auditorio Felipe VI, se entregaron también menciones especiales a las 32 asociaciones y entidades integradas en el Consejo Social de la Plataforma del Voluntariado de Estepona. El regidor ha señalado que todas ellas son las mejores aliadas que puede tener el consistorio para atender a las personas y colectivos más vulnerables de la ciudad. El acto comenzó, se abrió con la música de la banda principal de música y terminó con la actuación de la cantaora esteponera Rocío Bazán. Yo no sé qué siento, ni sé qué me pasa Cuando esté maldito, ahorita no me parta Candela que arde Más arde el infierno que tuita mi sangre Y abrazo Y abrazo Décelo